Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo hacer ritmos sincopados al mejor estilo Tesseract, Monuments, Periphery, etc. Bien, este es el riff. Esa sería una sola vuelta. Como pueden ver en la tab de acá abajo, fíjense que el primer compás es de cuatro y el segundo nos está marcando nueve dieciséis avos. Nueve semicorcheas. Entonces, cuando nosotros tocamos esto y lo ponemos sobre un compás de cuatro, lo que nos va a generar es que este riff se va a ir moviendo cada vez en contra del compás de cuatro. La clave es que la batería siga marcando el platillo y el redo en los mismos tiempos del compás, pero se va a ir corriendo las acentuaciones que va a ser la guitarra. Este es el MIDI de la batería. Fíjense cómo el platillo siempre está marcando el mismo tiempo. El redo siempre está cayendo igual. Pero el bombo... Bien, eso fue todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Chau. 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 Chau.